Música Muy buenas, como una youtuber En el micrófono trae una nueva exhibición Y como ven en el titulo, es una exhibición Del Dike Fluffal Y ya con todo sabemos que este mazo No esta completo en lo que es TSG Pero quisimos testear con todas las armas Incluyendo con el campo Fusion Recycled One Partimos nuestro duelo contra un Metal Foe Y partimos con nuestro Freak Full Sheep Una carta bastante, bastante buena Que se hace con Freak Full Sheep Y cualquier otro Fluffal Freak Full Sheep también tiene un efecto extremadamente brutal De buscar una carta Freak Full de nuestro mazo Como Freak Full Patchwork A nuestro oponente no sabía muy bien el efecto De lo que era la chip Que cuando destruía puede revivir con 600 más de ataque permanente Y ahora después nosotros empezamos Con nuestro combo de destrucción De destrucción, espameo, espameo Va a empezar a funcionar y su render que sabe que estaba Completamente derrotado Ahora partimos con pingüino más alas Un turno bastante, bastante lamentable Ya que nos sale ahí la polimerización Podemos hacer algo Pero más allá Nada Hacemos un Baja Muchar para tirar a la rana con nuestras dos pingüinos Y hacemos que nuestro oponente juegue Él empieza a hacer sus combos de zombies Básicamente reviviendo Haciendo robar cartas Activo la rana Tenido el 101 No se lo sete porque no vale nada Y recupero la rana con su propio efecto Puede recuperar el pingüino Pero pensaba que la verdad ya estaba ganando el duelo Pero no me vi La torrencia al que me cayó recién Activo el Toybender Para destruirlo con alas De efecto robar dos cartas Y luego buscar Que es el combo más broken existente en este mazo Porque Chicos Robas, robas, buscas Brutal, brutal Por eso este mazo Tiene un toque de lo que me encanta Pero a la vez no me gusta mucho Porque no se Siento que solo hace OTK Pero bueno con estas cartas No solamente hace OTK Ya que tiene contigo Y ahí hicimos 4 monstruos Con un monstruo de 4000 de ataque Y ya es imparable Y ahora partimos Segundos contra un blue ice Pasemos Toybender Terraforming Para buscar la fusión Para achicar mazo Activamos el efecto de Toybender Mandando alas Luego robamos 2 Buscamos 1 Y ya tenemos la mano entera Para poder empezar a congear Hacemos al Freak for Tiger Y el pingüino Para robar dos cartas Y descartar una Toybender busca nuevo Ahí invoco Invoco Dealer Instant Fusion Norden Pingüino Y muerto Porque si no vas Si queda vivo Bajaba Baja Baja Muchar Básicamente Y eso Gracias Este turno Bajo a Kraken En modo de defensa Porque bueno Kraken Defiende 3000 Y ahora me tocó Con True Zodiac True Draco No True Draco Y fue raro Este duelo Lo estaba jugando Y lo ponen Y dice No hay Está muerto No tengo Hacer especial Para ganarte Y yo De que Que está pasando Contigo hermano Pero El universo Es tan raro Que no lo entiendo Pero empezó A hacer sus jugadas Empezó a invocarme Monstruos Que la verdad Yo no sabía Ni que chucha Mierda hacían Pero dije Tengo que invocar Mis monstruos O no Bueno Pa Cae Kraken Freakfur Efecto de Kraken Efecto de True Draco Destruye una Destruye Van Freakfur Don otro Freakfur Tiger Revivo Freakfur Tiger Y ya tengo Para reventar Todo el campo Lo protege De un ataque Y listo Y yo De que chucha Está pasando Hago Titanic Y pensando Que sabía Lo que hacía Titanic Pero bueno Le niego El campo Y se rindió Porque dijo Hijo de la perra Ya El siguiente duelo Si mal no recuerdo Y mal no me equivoco Es contra un Darlord Por un Darlord Chainborn Es un Mazo Extremadamente Raro La verdad No me vi La ocasión De jugarle Nunca a uno Y la verdad Me estaba dando Vida Y yo De que What Tenía Tenía Bastante Miedo Entre comillas De que me hiciera Algo así Como ultra broken Me bajó La nurse Ya Ok Bájala Y yo Empiezo a hacer Mi combo Y él Dice fusión Contra un Fluffle Ok Ok Visto Visto Ya Y eso fue Su error Básicamente No me pudo matar No me pudo hacer daño Pero ya Está muerto La verdad Puse este clip Más que nada Por toda la fusión Que estoy empezando Hacer ahora Más allá de eso El duelo fue Malo La verdad Y listo Con lobo pego Tres veces Y tengo que pegar Las cuatro El siguiente duelo Si no mal recuerdo También Era contra un ABC Que no me partió Con combo O bueno para mí Obviamente Pero me partió Con un C Equipado con un B Para que cuando atacara Él se invocara Empiezo a hacer todo Confusion plan Recupero a Poly Mandando Toy Vender Buscar Efecto pingüino Robo 2 Descarto 1 Pan Toy Vender De nuevo Efecto Pan Toy Vender Efecto Toy Vender Pan Listo Saver Para que Para ahí Pum pum Lo bueno de Bueno Se dieron cuenta Reboí Fusion Recycle Plan Configure Factory Eso es bastante bueno Le da doble uso A la carta No lo mate El único malo No lo mate Un tiro maxi Me dio una cartita Espera Buster Dragon Buster Dragon No removió la chip Ok 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 No removiste Esa acepto perdición Perro Busco alas Empieza a hacer todo el combo Efecto Bla 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 Bra 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 Empieza a robar infinito Gato Defecto Pum Listo Robo 2 Descarto Una Revivo Este mazo Tiene Demasiado Demasiado Buen combo Y termino con Derby Y bien Como les dije Esta degliss Es full OCG Tiene fit for patchwork Transcendence Polymerization Y bueno La receta Bastante Bastante Simplona La verdad Porque fue Estrés de todo No juego La polytuburial Good Porque la verdad Creo Que lo único Que hace De mandar Estoy vendo Y el temer Se va muy rápido Al cementerio Con todo el poder De robo Poder de búsqueda Etcétera Etcétera Juego triple De planta Y triple de tierra Para que salga Porque me encanta La carta Te recupera a perra Al final del turno O pingüino Lo cual es brutal Juego double instant fusion Por ship Y northern Dos polynomas Porque son buscables Con patchwork Y con planta Una trascendencia Porque es como La situacional Una free for fusion Una warning Porque si Y el extrae Que es bastante Bastante genérico La verdad Dos kraken Dos tigres Dos El titanic Y la rana Son tech Más que nada No todos los jóvenes Pero eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete!